Música Carlos Gilberto Quintanilla de 25 años de edad, quien era familiar de un agente policial, fue asesinado la noche del 23 de noviembre en el barrio El Calvario del municipio de Tonacatepeque. Según la PNC, el cuerpo del joven tenía al menos 30 impactos de bala calibre 9 milímetros. Las primeras informaciones indican que tres hombres, cubiertos con gorros navarone, entraron a la vivienda de la víctima, se dirigieron a él y le dispararon en repetidas ocasiones. También en la calle antigua que conduce desde Mariona hacia Nejapa, un joven que no había sido identificado hasta el cierre de esta nota, fue asesinado con arma de fuego y arma cortopunzante en la entrada de la planta de energía Nejapa Power. El cadáver fue encontrado al interior de un vehículo, sin embargo las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen. Con imágenes de Nilton García, informó para laprensagráfica.com, Jorge Mejía.